Sígame tratando así, y entonces vas a ver lo que es un enemigo. Hola hola que tal mis amigos, bienvenidos a su canal de Gatos Exóticos. La primera actriz, Lucía Gilmain, falleció. Así lo dieron a conocer sus familiares más cercanos. La artista es recordada en países como Colombia, por su papel de villana en la telenovela Refugio para el Amor. En el siguiente video conoceremos algunos detalles de su vida y cómo fueron sus últimas horas. Pero antes no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido del mundo, del entretenimiento y el espectáculo. Lucía Gilmain, fue una actriz mexicana que inició su carrera artística en la década de los 60. Fue hija de la primera actriz Ofelia Gilmain, y hermana de los actores Juan Ferrara y Esther Gilmain. A lo largo de su vida artística participó en más de 18 películas y alrededor de 26 series y novelas, recordada en varios países de América Latina por su papel en la telenovela Un Refugio para el Amor, donde le dio vida a Brígida, una malvada ama de llaves que le hace la vida imposible a Luciana, papel que es interpretado por Soria Vega, quien es la protagonista. Su sobrino Oscar Ortiz de Pinedo fue el encargado de dar a conocer la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde escribió, El día de hoy mi tía, la primera actriz Lucía Gilmain, dejó el plano terrenal. Mi más sentido pésame a mi primo, a sus nietos Raúl y Caro, su nuera Caro y sus hermanos, Juan, Mona y mi madre. Descanse en paz, la gran Lucía Gilmain. En tanto, el actor Jorge Ortiz de Pinedo lamentó el fallecimiento y dijo que Gilmain murió a las 14 horas con 30 y estuvo en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos. La reconocida actriz falleció a los 83 años y aunque fue su familia quien dio a conocer el suceso, no ha dado los pormenores o detalles del porqué de su muerte. Paz en la tumba para la reconocida actriz y aunque es natural morir, no cabe duda que este inicio de 2021 sea como ensañado con nuestros famosos. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido del mundo, del entretenimiento y el espectáculo. Dios les bendiga, soy Alex Alferes, hasta la próxima.